en mundos chihuahua hoy tenemos 16 grados de temperatura un cielo gris como acostumbra últimamente con dos tonalidades una más oscura hacia el mar y otra más clara donde se supone que está el sol pero qué pasará lloverá no lo sabemos la primavera quiere seguir su curso pero no la dejan buenos días gente hace fresco para variar hace fresco para variar yo no sé lo que está haciendo mi vecino enfrente en el jardín enfrente está acabando así una zanja creo que va a poner otra balsa de tortuga él tiene ya una balsa pero tienen cinco tortugas entonces qué pasa que cinco tortugas en la balsa que tienen pues les viene muy justa y ayer les vi con una balsa grande y creo que la van a poner ahí cerca de mi jardín que da el solecito tanto por la mañana como por la tarde es un buen sitio para las tortugas y creo que van a poner pues el desahogüe de las tortugas para cambiar el agua lo que pasa que no sé exactamente por qué para poner un desahogüe ahí tienen que empalmarse a la general de él del agua de los desahogües y eso el solo yo creo que tiene que llamar a un fontanero creo hay gente que es muy manitas y lo sabe hacer todo a lo mejor él sabe hacer eso pero para mí así lo veo complicado yo no lo podría lo veo complicado para mí bueno pero tal vez para ellos no lo sea ya tengo a mi pequeña y los niños se fueron anoche vino su mamá estuvo su mamá toda la tarde conmigo se echó una siestecita en el sofá y después a eso de las serían las siete de la tarde se fue y se llevó a los niños que pongo los platos de los niños y estoy diciendo que se fueron y pongo los platos es que yo ya estoy descontrolada con el tema este y entonces dice me los voy a dejar porque mañana no estamos en casa igual vengo y te los te los recojo cuando vayamos al campo como dijo campo ni no se puso a bailar a bailar a bailar yo quiero ir al campo yo quiero ir al campo y al final pues nada pues se lo llevó se lo llevó porque él es que le gusta ir al campo le gusta ir al campo va buscando ratas conejos y le gusta ir es un campo que está vallado no puede escaparse está en seguridad no lo puede atropellar ningún coche no puede escaparse nada es un campo grande y bueno grande no es grande pero para él que es chiquitín pues son es mucho terreno para él pero se lo recorre todo en un santiamén él corre 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 cuando te das cuenta ya ha hecho cuatro o cinco veces el el perímetro del campo bueno el tema está en que como le dijo vamos al campo vamos al campo me los llevaré al campo pues él oyó el nombre y se volvió loquito y dice yo no me lo puedo dejar ahora así no me lo puedo dejar y se lo llevó y fueron al campo para que el niño pues tuviera la satisfacción de ver el campo y hoy volverá a ir al campo es que es que son el colmo lo entienden las palabras que entienden esas las tienen grabadas en el alma vale mi pequeño entiende de horarios miradlo ay bueno pues les daremos el desayuno ay cuando se van los niños siento un vacío siento un vacío enorme hoy no quiero salir de casa tampoco ayer no salí pero salí lo justo para pasear a a la Mari le di una vuelta a Kobe por ahí por por esta calle que él de esta calle no quiere salir de esta zona no es la calle es la zona y tengo que ir donde me dice él un día lo cogeré él solo y haré el recorrido que le gusta él le gusta ir para allá para allá y si dice quiero volver a casa lo tienes que llevar porque no quiere andar a ver medio limón que me voy a coger para luego el café que me lo voy a sacar para luego los arándanos que me los voy a sacar para luego vale eso ya lo tengo y el queso que me lo voy a sacar para luego ahora de amenity que les pongo yo de amenity a estos animalicos no sé pues creo que les voy a poner surimi les vamos a colocar surimi este es el de mi hija esto les encanta porque el hígado y las mollejas aún no los he hervido no he hervido los hígaditos ni las mollejas esto proteína no sé lo que tiene que tener de proteína esto de proteína y como tenga proteína será sintética porque vamos esto ya ni se sabe lo que es parece plastilina ahí envuelta y pintada a ver que vea yo grasa 0,8 hidratos de carbono 12,4 fibra alimentaria 0,9 proteína 7,9 sal 1,53 calorías 90 calorías por 100 gramos merluza del pacífico avarejo de Alaska el pescado agua almidón aromas soja pescado moluscos crustáceos sal aceites vegetales aceite de oliva clara clara de huevo colorante extracto de pimentón y no tiene gluten ni lactosa pero ya ya veis eso lleva ahí un pupurri de cosas pues pues ya está ya los tengo hay el botecito este que lo tengo que tirar el plástico tengo que tirar ya lo he tirado una botellita de agua ya voy a llenarme una botellita y le pondré zumito de limón mañana no sé si podré ir al rumi mañana no sé si podré ir al rumi no lo sé no sé si podré ir al rumi llevo un lío con los días de la semana con con las cosas es que mi hija le tienen que hacer una una resumencia magnética y creo que es el martes creo que es el martes no lo sé pero se la tienen que hacer yo yo creo que sí que es el martes creo que sí que es el martes creo que es el martes que se la hacen le sientan fatal el producto que el contraste le sienta muy mal le sienta fatal el contraste como tiene tantas intolerancias pues y el contraste es el que hay aquí en esta parte del mundo y en este pueblo te ponen ese contraste y no te miran a ver si te sienta mal o no ni tan siquiera te dicen que hay posibilidades de poner otra cosa que en realidad no sé si se puede poner otra cosa otro tipo de contraste bueno pues medio limón en una botellita de agua y me lo voy bebiendo a sorbitos a sorbitos me sienta súper bien súper 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 bien cuando se me olvida lo noto hay temporadas que no tomo pero ahora tengo un montón de limones y me los voy a beber yo en zumo no pongo el limón ni en el exprimidor lo pongo directamente en la botella así como presionándolo me gusta tiene un mucho buen sabor os descuelvo y voy a ver lo que hacen por ahí estos dos están ido ladrando porque ladras porque ladras pequeño porque ladras que pasaba por ahí que pasaba uy ya pasa algo la Mari porque se va la Mari corriendo porque se va la Mari corriendo con lo limpita que dejé el agua y ya la tengo llena de de hojitas Mari cariño ¿qué pasa? ¿eh? está lleno de pajaritos están todos con sus polluelos todos con sus polluelos todos toditos ¿eh? todos con sus polluelitos todos ¡Gracias! 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 Nos hemos levantado un poquito antes Y entonces, pues, claro Cuanto más pronto te levantas Más tranquilidad hay Y más calma ¡Ay! ¡Ay! Quiere que me vaya Voy a ver qué pasa por ahí Que está coviladrando Y con esta calma Se oyen los ruidos Bueno, se ha callado Ya no dice nada ¡Ay! ¡Qué bien se está aquí! Hace fresco, pero Pero se aguanta bien No hace viento Y se aguanta bien Ya está callando otra vez Les voy a decir que callan ¡Chist! ¡Chist! ¡Ale! Mirad qué pelo se lleva Mirad qué pelo se lleva ¡Ale! ¡A casita! ¡A casita! ¡A casita! Hola, hola Caracola Ya estamos aquí Para el desayuno Lo tenemos todo dispuesto Coby en brazos Coby en brazos Que pues hoy está Que necesita el estar en brazos Me voy a comer Una tostarita de queso de vaca De hacendado Unos frutitos secos Unos frutitos secos Que las ciruelas Ya me las he comido Unos arandanitos Que tengo aquí Y puede ser que me coma también Una manzanita De las que hacé ayer Que puse tres Y me comí una Para cenar Bueno Pues esto Es lo que tenemos Y esto Que esto me lo como Y la Mari Pues también la tenemos aquí No he encendido la luz Voy a bajar Coby A ver Si Estoy mirando Porque es una lámpara De estas Focole estos De techo Y digo A ver si es que tengo Alguna lámpara Alguna bombilla fundida Pero no Es que Tengo Ahí tengo luz amarilla Y blanca Y la amarilla Se come la blanca Y ahí Creo que tengo Una bombilla fundida No, no No tengo ninguna fundida Bueno Pues eso Que enciendo la luz Pero no se nota mucho Antes me miraba al revés Pero ahora ya se ha especializado En su tema De De ser perro de brazo En el desayuno Y sabe que me tiene que mirar Para ver mi boca Es que se ha hecho un hombre Es adulto Tiene tres años Antes era un bebé Era un bebé Después adolescente Y ahora es un joven El joven Coby Y sus aventuras Hoy estaba pensando yo En el miedo Que tenemos las personas Estamos pasando mucho miedo Porque es que De forma inconsciente Absorbemos el miedo Que no se infunden Por los medios de comunicación En Te pones en la plataforma esta Y es verdad Y es verdad que Te Si miras cosas de perros Cosas de Vidas de persona Tal Pues No No te da Tanto pánico De no ser que Porque también Hay Personas que hablan De su situación económica De su situación Personal Y que sufren Miedos Pero La mayor parte De 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 los blogs Y de los Y de los Youtubers Estos famosos Se han pasado Al tema del miedo Te dan miedo De la economía Te dan miedo De una invasión De extraterrestre Te dan miedo Por un cataclismo Te dan miedo De que vayan a la escuela Tus hijos Te dan miedo Comer Porque no sabes lo que hay Te dan miedo No tener de comer Porque Te están diciendo Pues que igual A lo mejor En algún momento No No habrá campos No habrá ovejas No habrá vacas No hay No puedas comer De nada Te dan miedo Estar enfermo Te dan miedo Todo Porque así Nos lo hacen sentir Y los Youtubers A los que les gusta Tocar esos temas A todos No les gusta A mí No me gusta Darle miedo A nadie Yo puedo Hablar de mis Miedos Pero no voy A tocar temas Constantemente Para asustar A nadie Pero es que Lo que nos rodea Nos está De alguna forma Creando Una Intranquilidad Y yo En un tiempo Que eso Creo haberlo superado Porque me acordaba De De una profesora Me acuerdo De una profesora Que yo tenía Que Cuando Alguna Alumnada Decía No No me atrevo A hacer algo Tengo miedo De hacer no sé qué Decía El miedo No evita el peligro Cuando eres joven Ese tipo de frases Se te quedan En la memoria Y eso El miedo No evita el peligro Es una realidad Es que es verdad El que tengas miedo No va a evitar Que te pase algo Puede ser que al contrario Porque Si tienes miedo Estás En una Posición De debilidad Porque tienes miedo Y el miedo Te hace vulnerable Entonces No te sirve de nada El miedo No te salva de nada Te puede salvar En un momento Porque Echas a correr Y si es algo Que a lo mejor Está aquí Te vas a Varios kilómetros Pues Y no sea algo Que te pueda alcanzar Pues bueno Te has salgado Pero Pero el miedo No evita el peligro Y es verdad Es verdad Esperaros Que voy a expulsar A Mari Mari A la expulsión La Mari Es obediente Le dio expulsión Y ella sale Y se porta bien Esto Esto De aquí No Esto le dices Expulsión Pero sigue Con la suya Bueno Pues Con ese miedo En el que vivimos Actualmente Porque vivimos Mucho miedo Pues Algunas personas Les causa Un impacto Psicológico Pero grande Hoy en día No voy a hablar De estadísticas Porque No lo sé Pero Sí que sé Que hay un porcentaje Bastante elevado De personas Que toman Algún tipo De ansiolítico Muchísimas Muchísimas personas Estate quieto No Y Y es preocupante Es preocupante No se puede Estar en una sociedad Tener a una sociedad En esas condiciones Que para tener Un poco de paz Mental Tengas que recurrir A sustancias Son Sustancias Permitidas Porque te las receta El médico Pero eso No deja De que sean Sustancias Adictivas Hay otras Formas De combatir El miedo Entre otras Crear una sociedad Perdón Más amable Con los seres Vivos Que vivimos En la tierra No sé Yo Creo que Que se puede Tener una sociedad Que no esté Sometida al miedo Para Poder Ser una sociedad Que sea Que se pueda llevar Que 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 no se venga abajo Que Respete el sistema En el que vive Y eso Yo creo Que se puede hacer No desde el miedo Sino Desde El conocimiento La aceptación Del sistema En el que estás Y la posibilidad De si no te gusta El sistema Pues No entrar en él No me he creado Ninguna película Para Para Encontrar Un sustituto De un sistema De otro De tal No Pero Debería ser Que Si el sistema No te gusta Que para eso Hay votaciones Pero claro Eso No es un remedio Por lo visto Entonces ¿Por qué? Dejando esa parte ¿Por qué? Tenemos que Estar en un sistema En que tenemos miedo De ir por la carretera Porque como te pases Un poquito Un poquito En algunas zonas Que el radar detecte Que te has pasado Un poquito de velocidad Pam Tienes multa Que te llega Te hacen la foto Y te llega Al final Hay tramos Que no los quieres tocar Porque es que A veces dices Pero si yo Iba bien Hice la reducción A tiempo Pero Aún me dice que Y te hacen la foto Y tal Bueno Creo que Debería De haber Un margen Porque es que En algunos sitios Te hacen hacer Una reducción Que Bueno Tienes que Casi que dar Un frenazo De padre Señor mío Para poder Llegar a la velocidad De reducción Que te dicen Es que Hay tramos De vías Que están Fatal Muy mal estudiados Después Miedos En En la escuela Te da miedo Llevar a tu hijo A la escuela Por si no es Aceptado Por los otros Alumnos Por si Le hacen Bullying Por si tal Por si cual Por si Muchas horas Que no le cayó Bien a los profesores Eso Los profesores Son seres humanos Tienen debilidades Y También reticencias Y eso Pues Sí Hay bullying Escolar Pero también Hay reticencias De profesores Y eso Tu hijo Lo nota Llevan a tu hijo A la guardería Porque Porque se oyen Cosas Horrorosas Mandar tu hijo De excursiones De estas De verano Porque también Puede pasar No sé qué Tener a tu padre O a tu mamadre En una residencia Porque no lo puedes cuidar Y que no se ocupen Bien de él Y que te des cuenta Porque eres una persona Responsable Vas a ver Cómo va el tema Y te das cuenta Que lo llevan mal Vestido Está mal alimentado Etcétera Etcétera Y bueno Estamos rodeados De miedo Que yo Supongo Que en otras Épocas Históricas Habrá habido Miedos Porque el miedo Es algo innato En nosotros Pero es que yo Creo que ahora En estos momentos Estamos pasando Por una época De muchos miedos De muchos miedos De miedos invisibles Porque la economía También te dicen Se va a un bien La economía Estamos a nada De Vamos Una catástrofe Económica Mundial Y tenemos Esas espadas Colgadas en el En el Techo A punto De caerse Todas encima De nosotros Y nos afecta Nos afecta Nos afecta Aún Por muy alegre Que seamos Por muy Digamos Que No queramos Hacer caso A todas esas cosas Y llevar nuestra vida Pero en el Pero en el fondo Te llega Esa Sensación Que está ya Digamos Expandida Por todos Los sitios Todos los medios Y la gente Habla Y las conversaciones De la gente Son De ese miedo Que tienen A no poder comer A que no Les llegue A final de mes De que los supermercados Se desabastezcan Estamos viviendo Realmente Una época De pesadillas Hay gente Que Tiene La sangre fría Y el Y el talante De decir Mira Yo voy a vivir Mi vida Al día Y después Ya veremos Porque No podemos Solucionar nada No podemos Solucionar nada Y es verdad El miedo No evita El peligro No puedes Tener miedo Diez años Antes De que ocurra Algo Que se ve Venir Que después Dices Se veía Venir Se veía Venir Pero es que Vas a sufrir Antes Durante Y después Espera Que vuelva Sé prudente No te lances A la boca Del lobo Intenta Pues No No lanzarte A cosas Que te puedan Adelantar Esos peligros Pero No sufras No sufras Porque si no Vas a tener Que Recurrir A medicarte Porque No vas a poder Soportar Las presiones Y en el trabajo Y en el trabajo En el trabajo Es tremendo Tremendo Hoy en día La presión Que están Ejerciendo Con los trabajadores De ahí Sí que no te puedes Escapar Ahí no te puedes Escapar Porque Se pretende Que se hagan Más horas De las normalmente Estipuladas Ya desde muchos años Que eran Ocho horas Diarias Y ahora Por unos días De descanso Que eso Yo creo Que la gente Que optó Por eso No No miró A largo plazo Porque está bien Que tú Durante una semana Hagas Doce horas Diarias Y después Tengas unos días Pero después Vuelvas a tus Ocho horas Pero eso Durante meses Y meses Y meses Y meses Se hace muy pesado Muy pesado Así que Estamos sufriendo Mucha presión En la sociedad Actual En todos los ámbitos Pero más vale No pensar en ello Si tú Tienes un miedo De que te ocurra algo Y puedes solucionarlo Porque es algo personal Pues Muévete Y solucionarlo Si no No tengas miedo Intenta olvidarte De todo eso Porque si no Llega un momento En que explotas Explotas Sé que hay personas Muy sensibles Que todas esas cosas Les afectan mucho Pues eso es Aislarse Como yo De los medios externos Ver lo que te interesa Tener una opinión Así leve Sin profundizar Sin profundizar Porque si no Es casi peor Que ver La tele Que sé que Hay gente Que Ven la tele Y les gusta Ver la tele Yo no digo Que no se vea la tele Yo digo Que yo no la veo Porque lo que me ofrece La Los programas De televisión Pues no No son de mi interés Y como hoy en día Tenemos La flexibilidad De poder elegir Lo que queremos ver Pues Si tú quieres ver algo Sobre algún conflicto Pues lo mirarás Pero si no No te lo tienen que poner Si Sin tú Estar preparada Para verlo Porque si yo digo Voy a ver el conflicto Que hay en tal o tal Otro país Y busca esa información Sabes lo que vas a ver Pero Que estén todo el día Bombardeándote Con eso Pues al final Te cansa Y si eres una persona Que consume mucha tele Porque Estás sola No tienes Y entonces la tele Te hace compañía Pues al final Acabas Amargado O amargada Porque hasta Los programas Que tienen que ser De relajación De risa Etcétera Se ven peleas Se ven peleas Es que es lo que vende Es lo que vende Es lo que ve la gente Y es lo que más hay Lo que más abunda En las televisiones A mí no me divierte Ver como Dos personas Se pelean Se insultan Se dicen cosas Aunque no No digan groserías Pero se agreden Verbalmente Tiene Tonos Desagradables Levantando la voz En ocasiones Eso A mí me estresa Y entonces Yo Lo que Recomiendo Es evitar Ir a círculos De personas Que hablan De cosas Que aún no han llegado Que podrían llegar Pero que no han llegado Y que estén siempre Con el mismo discurso Que si a ti te afecta No hace falta Que estés ahí Y ya está Y elegir las cosas Que te pueden entretener Y no Y que no Te van a afectar Para después Tener pesadillas Y aún así Se pueden tener Pesadillas Ya tenemos Bastante Con los problemas Que tenemos En casa Que sin querer Los tienes Bueno gente Hablando con vosotros No he desayunado Todavía Voy a desayunar Porque si no No paro de hablar De hablar De hablar Y que pasa Que la leche La tengo fría La tostada La tengo ahí En el plato Yo le pongo Mucho énfasis A lo que digo Y me olvido de comer Bueno Nos vamos viendo Bien Y ya Un abrazo Muy bien Un abrazo Y ya Más han vuelto a aparecer la gallina y los pollitos he quitado hierbas estos los pisamos más veces pobres los pisamos muchísimo que hace la marí por allá cuando muevo hojas, tierra o hierbas se ponen en modo jardineros ellos también ¿eh, Marí? ella hoy también está en modo jardinera ¡hala! ya se lleva el nispero al sofá al sofá va al sofá, está marurito y va a comérselo en el sofá a ver, ¿qué pasa aquí? ¡eh! ya, ya, ya no os pongáis nerviosos ¡ah! no se le ha olvidado, ¿no? ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Hala pa' casa! ¡Vamos a ver! ¡Ale a casita! ¡Ale a casita! ¡Ale a casita! ¡¿eh?! odio de sus pies! ¡Vamos a como lo mira y el otro está ahí pensando ese mismo pero no he podido cogerla no he podido cogerlo he estado haciendo bocetos de futuros trabajos de cerámica una menina encargada por mi hija mayor que no va a ser así la menina pero la silueta poco más o menos y el que quiere mi hija un pez voy a hacer un pez tipo frutero será por la parte de arriba así la cola la tendrá así un poco regirada y tendrá así como forma de bañera pero no muy acentuado por aquí vendrá así una aleta qué os parece mi proyecto mis proyectos es que digo hoy que tengo así un poco más de calma voy a hacer unos bocetitos que después el producto no se parecen nada al boceto pero por lo menos para tener una idea de base de lo que quiero porque después según vas construyendo le vas moldeando por aquí por allá y te queda completamente diferente bueno voy a hacerme la comida este juguetito estaba en casa paco cómo ha llegado aquí cómo y cuándo ha llegado aquí lo vamos a poner junto con los otros juguetes bueno lo dejaremos aquí con su amigo hello hello estamos aquí que voy a hacer mi comida del mediodía tengo aquí un soporte de esos unos para el móvil no me funcionaba tampoco le he dado dos golpes y se ha puesto en línea es que a veces es lo que pasa la violencia prima en este mundo voy a hacerme un salmón citó que bueno un salmón citó no unas rodajitas voy a hacerlas todas de salmón porque así se conservan mejor en la nevera y no tengo que congelarlo y puedo ir comiendo varios días sucesivamente he desaparecido a ver que aquí mejor mejor o no mejor el salmón son cuatro rebanadas así cortadas a lo largo a ver ahora me veis es que voy a poner esto en la nevera yo tenía aquí tengo aquí dos manzanas una manzana se me iba a caer la manzana encima claro es que está allá arriba y esto es lo que me hice ayer que son unos champiñones con cebollitas con cebollitas con cebollitas etcétera que difícil es poner bien los soportes bueno voy a ponerme el salmón aquí así en la sartén es que no la veis pero es que claro si no tengo que estar moviendo el soporte que está mírame y no me toques ahora tengo la sartén que se está calentando entonces cuando se caliente le echaré el salmóncito que estoy yo desembalando un poquito de sal es antiadherente pero no sé a mí es que me gusta poner la sal en la sartén más que sobre el pescado bueno la manzanita la voy a poner aquí porque me está estorbando tengo ahí un montón de mis pelos que me gustaría ponerlos en un fruterito a ver porque no sé si me van a caber en estos que compré del chino es que ya que lo tengo pues lo gasto de fruterito para los níspeos así ahí ya está eso está tengo tomate que si no me los como los voy a tener que tirar a la basura y no me hace a ver están buenos lo que pasa es que si voy tardando tardando están buenos mirad están son de estos de rabito y cebollita le voy a echar un poquito de cebolla a la ensalada a ver un cuchillico que tengo por aquí esto lo voy a lavar mis vecinos ya están en en modo agricultura los de enfrente la chica esta que os he contado que tiene un bueno tenía estaba malita y tal y su maravilloso marido que colabora mucho en las tareas del hogar y ahora están los dos haciendo labores de jardinería porque ellos tienen como un mínimo decirlo que es chiquitín será como esta cocina y ahí planta pues lo que les parece plantar siempre plantan tomatitos y rábanos lechuguitas cositas así que eso les encantan los mirlos que siempre están ahí pendientes escarbando ahora están removiendo la tierra dentro de un rato está lleno de mirlos buscando gusanos que es lo normal yo si fuese mirlo también estaría pendiente a ver si puedo encontrar algún gusano que ya habéis visto la mamá mirla esa que que se pone encima de la puerta como lleva el pico lleno llenísimo de gusanitos porque es que me he fijado y son gusanitos son lombicitas y claro pues si remueves la tierra pues salen las lombrices salen para arriba y ellos están muy alerta pues sí voy a poner ahora es que creo que esto ya está ¿veis? el salmón está en marcha el tomatito ya lo tengo troceado ya solo me falta echarle un poquito de cebollita ahí que la voy a descuartizar ay que me oye donde la trocaforma una parada una autocorrada para la situación esta ay Dios mío no se pueden hacer bromas no se pueden hacer bromas de ese estilo un poquito de cebollita como sal pica eso que barbaridad será que está estresado este salmón está estresado madre mía que me está diciendo que me está diciendo bueno pues a ver recogeremos estas cositas que tengo por aquí las tengo ya estos son restos de cebolla que pongo en la nevera y que así después ya tengo bueno un poquito de aceitito para el tomate los champis un poquito de sal para las ensaladas solo en su sitio para que no se despargane por ahí las cosas que no me gusta ver cosas fuera de sitio y aún así a veces ocurre bueno vale pues esto lo voy a sacar ahora mismo el soporte me ha dado un baile así bueno voy a poner esto dentro de un plato que lo puse ayer y aún los tengo ahí que yo cuando están lavados no no tengo prisa pero bueno lo mejor es quitarlos ahora pues ya tengo el salón en el plato que no habéis visto la operación aquí está y ahora mirad la mesa que la voy a poner sin que la mal y se me coma nada lo voy a poner así para atrás apagaremos la vitro voy a poner los champis en el micro así esto aquí por aquí ahí esto cuando se enfríe la vitro lo pondré encima del vitro los champis un minutito la ensalada en la mesa el tenedor voy a utilizar el mismo para el que he estado así recogiendo el como se dice el salmón pues ya tenemos el tema organizado que salga lo del que salga lo del micro y ya pues voy a comer los perritos han comido ya han bajado han ladrado han jugado la maris se ha subido un is pero bueno pues las cosas de vida perruna en esta casa cobi está todo todo triste porque no tiene a su amigo Nino para así darle vida y él ahora pues está tranquilo está feliz pero está aburrido también un poco en algunos momentos le gusta tener compañero de juegos aunque sea un poco impertinente os voy a llevar a la mesa pues aquí veis esto es lo que voy a comer hoy me he servido ya en un plato pequeñito lo que me quedaba de champis con tomate cebolla pimiento como se llama la cosa esa no es berenjena es lo otro corret se dice en francés es que ahora estoy hablando más francés y ya como que no me salen ya en valenciano carabaseta carabaseta que es calabacín ya está calabacín pues todo eso es lo que lleva el revoltito ese que he hecho los champiñones eran frescos y los ajitos tiernos que lleva también en la cebolla también lo otro era era de bote el tomate frito conjunto con se llama una especie de de ratatouille ponen en el paquete que es mezcla de pimiento cebolla y tomate bueno aquí están las otras luchas de salmón que voy a poner en el frigo para que la marí no se me las coma la manzanita y el tomate los nísperos que he recogido esta mañana y que seguramente me comeré pues a lo mejor para merendar o para cenar no lo sé esta es la vista de lo que voy a comer pues ya estoy en la mesa tengo la marí que no la he expulsado no sé cómo se va a desarrollar el tema igual a lo mejor me toca expulsarla al básico de agua y voy a empezar a comer es que tengo las manos he tocado la manzana y se me han quedado así las manos un poco no sé cómo pero no ya está ya bueno pues esto es que no puedo dejarlo por ahí detrás porque si no y posiblemente me desaparezca un trozo de salmón ya sabes que Mari es muy ella ladrona pero ladrona de guante blanco de esas que no te enteras que ha robado te enteras cuando vas a comer pelo y no lo tienes como ya me ha pasado a mí que muchos habéis sido testigos del hurto bueno pues qué iba a decir yo ah sí he visto mis vecinos ahí los dos casi pegados trabajando con la legona yo veis estoy a favor de que el matrimonio se se reparta la faena pero todo el día pegados haciendo lo mismo a mí eso me estresaría yo recuerdo que cuando vivía mi marido yo yo no podía estar ahí pegada a él a lo mejor fregando los platos pues mira frega los platos y yo voy haciendo la comida o al revés o hace la comida y yo voy pasando la fregona o yo qué sé pero los dos ahí pegados les admiro a estos dos pero está por eso a mí me extrañaba cuando estaba él cara a la ventana en el fregadero y no la veía ella que a lo mejor ella estaba en la sombra porque eso era un rayo de sol que me daba la imagen pero no no va con mi carácter tener ahí pegado a mi marido haciendo también fregando platos yo los frego tulos demasiado demasiado encima demasiado yo necesito que me corra el aire por todos los lados no puedo estar encima de nadie ni que me hago bien ni que estén ahí yo quiero tener amistades y tenerlas y compartir cosas y donde sea pero que me dejen un espacio no me gusta que me hago bien no me gusta para nada y que hay personas que les gusta pero yo no y los veo a ellos y digo si lo llevan bien eso de estar siempre así encima por lo menos yo desde mi ventana lo veo bien después a lo mejor en casa se tiran todos los trastos a la cabeza yo los veo pues se llevan bien de vista externa pero cuántos matrimonios se llevan a matar y los demás no se enteran porque de puertas para afuera pues saben disimular yo si estoy enfadada se me ve yo si estoy enfadada se me ve muy bien seguida es más si estoy enfadada no voy a ver con quién estoy enfadada y si estoy enfadada por ejemplo con mi pareja pues mira ese día lo siento pero no te quiero ver aléjate de mí porque me recuerdas que has hecho algo que me ha incomodado es que el mundo es tan extenso somos tantos seres tantas personas que cada uno es de una forma y es lo bonito lo bonito y lo difícil tengo poco tiempo para hablar lo bonito y lo difícil porque resulta que llevarse bien así todo el mundo del mundo del mundo mundial es imposible y entonces es bonito cuando te llevas bien pero cuando hay conflictos pues es fatal y como las personas llamadas humanos somos tan complicadas y tan complicados en general pues siempre tenemos un algo que nos perturba que nos incomoda que no nos gusta y que a veces no tenemos compatibilidad con otros de nuestro mismo género no me refiero a género como hombre y mujer sino género humano pues eso queridos amigas y amigas que la vida podría ser fácil y nos la hemos hecho difícil y según la predicadora pastora que hizo el sermón aquel al que asistí dijo es que teníamos el paraíso los hombres y las mujeres bueno Adán y Eva y por desobedecer a Dios pues y obedecer al demonio que era la serpiente pues ahora tenemos una vida de penas y de miserias yo digo que tentaciones las haya montones sin ir a ver el tema de la Biblia pero es que me ha venido a la memoria es que veo a la mujer allí haciendo su sermón y tentaciones las hay está en nuestras manos el obedecer a la tentación o no obedecer a la tentación pero no por eso somos mejores o peores vamos a ver todos tenemos nuestras flaquezas y pecadores somos todos si es que esas cosas se llaman pecado pues igual nosotros en el puesto de Adán y Eva hubiésemos hecho lo mismo que hay que intentar ser lo más amable posible cuando digo amable no es de hola no de ser es que bueno y malo no me gusta decirlo porque en realidad ni somos buenos ni somos malos bueno hay gente que es terrorífica pero bueno estamos hablando de la gente normal y corriente de todos los días simplemente pues que somos diferentes y lo que me gusta a mí no le gusta a otro pero hay que intentar pues ser empático a veces condescendiente de decir bueno pues esta persona tiene mal humor tiene mal genio yo no me voy a poner a discutir con esa persona porque como se dice si uno no quiere dos no discuten no claro se juntan dos personas cabezonas y empiezan no que yo tenía razón no que es que tal no con cual y que pasa pues te peleas no vale la pena no vale la pena no sé si es el vecino que está pasando el perro ni cobia ese perro no lo quiere no le ha hecho nada nunca pues no lo quiere y los demás tampoco la madre está mirando el plato del salmón que bueno pues eso pues que yo con después del sermón de la pastora y de todo vuelvo al hecho de mis vecinos que yo con mi marido pues o estaría yo haciendo la faena de la legona y él limpiando la casa o él con la faena de la legona y yo limpiando la casa pero los dos a la noche o él con la legona y yo pues preparando otras cosas del jardín pero es que él está aquí y ella está detrás y los dos no yo no lo veo normal no lo veo normal ahí hay algo que estudiar y yo eso no lo veo normal si uno no hace una cosa el otro tampoco ves que la está haciendo entonces yo me pregunto pues igual el problema está en que uno de los dos dice aquí la cosa no está no está clara y vamos a hacer todo a medias y todo a medias ya que tú haces una cosa yo también qué pesadilla eso no es entenderse bien ahí hay un conflicto de base madre mía la vecina la vecina cotilla las cosas que dice bueno que yo lo veo así os lo comunico porque lo siento así ahora porque ha venido al caso de que los he visto pero si yo tuviese alguna amiga o algo en esa situación pensaría lo mismo es que esa presión imaginaros uno de los dos o los dos van a trabajar y uno llega antes a casa y el otro llega un poco después qué pasa que está la casa patas para arriba y hasta que no llegue yo no vamos a ordenar si está desordenado fregar platos o o poner la comida o hacer cualquier cosa o lavar los baños o fregar o poner la lavadora si tú no estás para ¿es que no? no para mí no es buen entendimiento es justicia pero no hay ahí con penetración de decir no pues mira tú vas a hacer esto pues mira yo mientras voy regando las plantas porque tienen el huertecito y las plantas o voy a ir preparando la simiente o yo que sé cualquier cosa pero los dos pegados ahí muy bonito para las películas románticas pero en la vida en la vida de todos los días cuando llevas 20 años casados como ellos es muy bonito viéndolo así pues no me lo creo realmente no me lo creo realmente la vecina de la ventana indiscreta ha dicho que no se lo cree está el debate abierto yo no me lo creo estoy comiéndome el tomate con la cebolla la cebolla está tan fuerte que es que pica y todo pero está bueno lo malo es que yo le doy un trozo de pan se lo ha comido porque lo he puesto ahí pero el tomate mira como le se gusta pues sí 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 todas las cosas esas cosas se ven desde la ventana oh el vecino de al lado que siempre os he dicho que es un poco agrio venía de pasear el perro me ve y dice hoy que a veces me dice de tú de tú y otras veces de usted no sé por dónde cogerlo pero bueno es de mi edad poco más o menos pizca arriba pizca abajo me separa porque yo estaba un poquito más hasta que él delante de su puerta yo a la altura de la mía me mira y dice hola buenos días yo pues buenos días yo a mi marcha y me dice ¿qué hace usted que para usted no pasan los años y yo que no tenía tampoco ganas de estar hablando de si tengo más años si no tengo más años si tal o si cual le he respondido de forma amable los años pasan para todos se ha quedado mirando así y se ha metido en su casa pues claro es que los años pasan para todos para todos para todos que ha querido ser amable sí 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 que normalmente pues amable amable no es el hombre pero lo ha intentado yo amablemente yo amablemente que no tenía ganas de de hablar porque tenía prisa quería hacer mis cosas como todo el mundo y entonces le he respondido le he respondido amablemente y ya está porque la verdad es que el hombre está un poco desmejorado no le iba a decir pues mire pues los para usted usted se ha echado 20 años encima pobre hombre va con bastón anda mal pues mala suerte que tiene pobre yo tengo mis cosas y él tiene las suyas de todos llegados a una edad que se vean o no se vean tenemos cosas todos tenemos cosas y y ya está y bueno y el pobre hombre pues que andar no andar bien es problemático yo eso doy mil gracias al universo por poder desplazarme bien que ahora veo mi amiga que tiene el pie roto y la pobre pues lo está pasando mal es que un pie unas piernas eso se necesita para andar María aún estoy a tiempo de de expulsarte sí sí aún podría expulsarla pero no la voy a expulsar bueno voy a dejaros porque tengo un letrerito rojo ahí en la pantalla que me pone que me quedan pocos minutos para hablar para grabar tengo que borrar archivos es que últimamente no paro de borrar archivos el tomate está firme no está blando y yo mastico mucho porque es que no puedo tragarme las cosas sin masticarlas bien bueno pues gente os digo hasta luego porque no puedo grabar más que me dice el letrerito que corte ya nos vemos vamos hasta mañana gente bye bye chau